El móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura The mobile you're calling is turned off or out of the service area Ya ha pasado mucho tiempo desde la última llamada Bebé, y aquí me encuentro desesperado Y sé que tú también estás desesperada Pero no me doy por vencido Tú no te estás por vencida Estoy esperando que tú te decidas Y tú, esperando que yo me decida Lucita, mi taica y mami yo sé Que tú estás sintiendo lo mismo que yo Que no me llamas por teléfono Eh, eh, eh Si no me llamas tú no te llamo